Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Aquí les traigo lo que viene siendo plan de ofertas para la tienda de Walgreens empezando mayo 31 a junio 6. Son las ofertas que van a estar un poquito mejor. No tengo exactamente todos los productos igual que los de la tienda, pero es un más o menos. Hay unos productos que no tengo como unos mentas que les voy a estar poniendo en foto, pero pues es más o menos para que se den una idea y ya lleven una idea de lo que viene siendo el domingo para su compra, ¿ok? Así es que vamos a empezar con este plan de ofertas. Espero y les guste. No se les olvide regalarme sus likes si estos videos son de su agrado. Si no se han suscrito también las invito a que se suscriban. Ayúdenme a que siga creciendo este canal para poder seguir aquí con ustedes, ya que pues ustedes son el apoyo para lo que viene siendo este canal. No se les olvide regalarme, como les digo, sus likes. Es solamente para ayuda del canal para que YouTube nos siga recomendando y pues es como quien dice, ustedes son mi apoyo, ¿verdad? Ustedes me animan a seguir con estos videos. Así es que pues vamos a empezar a ver qué tal les parece estas ofertas. Bueno, aquí vamos a tener lo que viene siendo la promoción del papel scat y servilletas scats. Estas, como saben, siempre están al precio de 5 dólares. Para estas promociones lo que viene siendo servilleta y papel vamos a tener cupón en lo que viene siendo el libro de Walgreens o el IBC que le llaman. Ese librito está en la entrada de la puerta cerca con lo que viene siendo el circular. Ese libro viene estando para todo el mes, aplica para todo el mes de junio. Aquí les voy a poner la foto cómo se ve. Ok, como les dije, ahí va a venir un cupón de 1 dólar y 25 para el papel y 1 dólar de 25 para la servilleta. Así es que también vamos a tener un cupón manufacturero en la aplicación de Walgreens de 1 dólar para la servilleta y 1 dólar para el papel. Descontando estos cupones que les acabo de mencionar, nuestro total baja a 2 dólares 75 cada uno que no se me hace nada mal. Lo único que pues nada más va a ser un cupón para cada uno, uno para el papel y uno para la servilleta, pero pues como siempre les digo, si ustedes tienen más de una cuenta, pues pueden aprovechar en ambas cuentas para que les salga el papel y servilletas al precio de 2.75. La siguiente oferta es para lo que viene siendo el jabón de Hats, el detergente, lo que viene siendo esta, el detergente ya que aquí dice que es detergente, lo que viene siendo la Hats va a estar a 99 centavos. Para este no necesitamos cupón ni nada, ese va a ser el precio de la semana para ese jabón. Así como este también aplica el de trastes, aquí les voy a dejar la foto. La siguiente promoción que también se me hizo súper súper buena, para que más o menos le echan ojito, es para lo que viene siendo el Old Spice. El Old Spice no es este, yo les estoy poniendo lo que viene siendo este de spray, este no es, yo no tengo exactamente el desodorante de barra. Es un ejemplo como estos, los desodorantes de barra, pero de la marca de Old Spice. Estos van a estar en promoción de compra 2 y recibe 4 dólares en un Price History Award. Aparte van a estar al precio de 2 por 10 dólares. En la aplicación tenemos cupón de 4 dólares en 2 que nos pusieron hace tiempo. Si ustedes no lo han utilizado, los van a tener en sus cupones que ya están cliqueados. Va a ser de 4 dólares en 2, pagamos 6 dólares, no regresan, 4 dólares en un Register Reward, haciendo la compra por 2 dólares, dividido entre los dos, nos quedaría a 1 dólar cada uno. Pero la página de Ibotta tiene reembolso de 2 dólares para cada desodorante, lo que viene siendo para el desodorante de barra, lo que viene siendo parecido a este, pero de la marca del Old Spice. Traten de checar o escanear antes de comprar el producto para ver si califica. Aquí dice una palabra que es la que tienen que buscar. Una vez escaneando y que ustedes aseguren que si es el reembolso, les regresarán 2 dólares por cada una botella. Es límite de 3, así es que nos regresarán 4 dólares haciendo los dos desodorantes gratis con ganancia de 2 dólares. A mí se me hace súper, súper bien. Otra promoción también que va a estar más o menos buena es para lo que viene siendo el Garnier Hoblens, lo que viene siendo estos de acá. Estos van a estar en especial de 3.99. Para ese vamos a tener cupón de 4 dólares en la aplicación. No estoy segura si vamos a recibir cupón de papel, la verdad yo todavía no tengo mis cupones. Así es que descontando ese cupón de 2 dólares nos quedarán a 1 dólar 99 o lo que viene siendo 99 centavos cada shampoo o shampoo y acondicionador como ustedes vean. También no se me hace nada mal lo que viene siendo ese precio por si ustedes necesitan shampoo o están cortas de shampoo. No se me hace mal precio pagar 99 centavos por la botella. La siguiente promoción es para lo que viene siendo los mentas, las que les va a estar apareciendo por aquí. En la foto de esos no tengo, pero pues aquí está la foto del circular. Esos van a estar a compra 1 y te regresan un Registro Reward de 1 dólar 29. El precio de estos mentos es de 1 dólar 29. Eso vamos a estar pagando en la caja. No regresan 1.29 en un Registro Reward haciéndolos completamente gratis. Para esta compra se tienen que hacer por separado, ¿ok? No vayan a comprar 2 o no vayan a comprar 3 o 4 a la misma vez, ya que solamente les imprimirá un solo Registro Reward por la compra. Si quieren realizar más de una compra, trátenlo de hacer por transacciones separadas de uno en uno para que les regrese los Registro Reward. En caso que no les llegue imprimir el Registro Reward, déjenles saber a sus cajeros para que ellos le regresen el Registro Reward en puntos, ya que pues es lo que suelen hacer cuando las máquinas no están fusionando, ¿ok? La siguiente oferta es para las bolsas Nice de la marca de la tienda que vienen siendo estas. Estas están a compra 1 y recibe 2 gratis. Para este, el precio regular que suelen estar son de 2.79, pagamos por 1 y 2 gratis. Así es que son 2.79 dividido entre las 3 bolsas, se nos hace a 93 centavos cada uno, que es el precio que por lo regular siempre tenemos. Por si ustedes están cortas, pues no está tan mal también el precio, ¿verdad? Así es que pues ahí está la otra oferta. Otra oferta que también está buena es para lo que viene siendo el Shampoo Elvive. El Shampoo Elvive está en promoción a 2 por 8 dólares. Para este también vamos a tener cupón en el IBC o lo que viene siendo el libro de la tienda. Este cupón va a estar todo el mes de, lo que viene siendo este mes de junio. Descontando ese cupón de 2 dólares, nos, también nos, vamos a recibir cupón de 4 dólares en 2. Lo que viene siendo en el Shampoo Elvive, ese cupón lo vamos a recibir este fin de semana apenas. Así es que descontando esos cupones, nuestro total baja a 2 dólares o a 1 dólar cada uno, que también no se me hace nada mal para estos shampoos. La semana que entra, para la próxima semana vamos a tener lo que viene siendo el evento de belleza. Ahí van a estar perfectos para agarrar lo que viene siendo este tipo de shampoos, más que nada, ya que pues el cupón está en el IBC y pues vamos a tener cupón manufacturero. Ahorita nos va a quedar a 1 dólar cada uno, pero si la combinamos con las ofertas de lo que viene siendo el evento de belleza, puede que nos quede gratis o hasta con ganancia. Ya saben que eso siempre suele ser así, de que a veces nos ponen el cupón de gasta 25 y te regresan 7 mil en puntos en la aplicación y pues también en papel. Yo no tengo el papel, yo agarré una foto de lo que viene siendo Instagram. Aquí les voy a dejar más o menos la foto. Yo ahorita no he encontrado en las tiendas, pero en mis tiendas me lo han estado aceptando en foto las últimas veces. Así es que les voy a tratar de compartir la foto en comunidad del canal para que pues si a ustedes les se las, como les dijera, si a ustedes se las aceptan pues puedan usarla ya que pues si ayuda mucho, ya que pues son como quien dice 14 dólares en puntos para atrás de regreso. Así es que por si no quieren comprarla esta semana, se esperen a comprarlo para la siguiente semana o para que vayan ordenando como quien dice sus cupones en caso de que pues quieran hacerse de shampoo, ¿ok? Y pues bueno chicas, mucho witty witty, pero pues son este, son las ofertas que les saqué esta semana. Hay más ofertas, claro, hay de pañales, hay de varias cosas más. No saqué oferta de pañal ya que pues no tengo bebés y pues se me hace un poco elevado pagar por los pañales, pero pues aquí están más o menos unas ideas, como quien dice mis mejores ideas de las mejores ofertas que van a estar esta semana. Así es que no se les olvide regalarme sus likes si es que les gustó este video. No se les olvide compartir el video, regalarme un like, suscribirse al canal si no lo han hecho. Es totalmente gratis. Traten de buscar sus cupones para activarlo, lo que viene siendo para el reembolso de Ibotta y lo que viene siendo en en Walgreens para ver si ustedes tienen el de 4 para el All Spines. Y pues ahora sí, gracias por acompañarme. No se les olvide sus likes, por favor. Yo sé que como las molesto con eso, suscríbanse al canal, es totalmente gratis. Y pues ahora sí, prendan su campanita de notificaciones, regalen sus likes y nos vemos hasta un próximo video. ¡Adiós!